Música Queridos telespectadores del programa de Canal 45, estamos aquí en el programa Escuelas de Salud 3 Bueno, este programa, como todos ustedes saben, está editado por el Instituto Almenara para el Progreso y Desarrollo de Andalucía y ha nacido como una iniciativa de la doctora Catalina Ramírez Pulido una doctora que es un ejemplo de lucha por la verdad y por la realidad de cómo debe ser la sanidad Como ya le hemos dicho, realiza Canal 45 Televisión, una televisión libre y hoy les vamos a presentar en su segunda edición a Tomás González Rodríguez Buenos días Tomás Buenos días Manuel, ¿cómo estás? Me alegro de que esté con nosotros Como saben, ya se lo dijimos en la anterior edición Tomás González Rodríguez es un médico naturista, trofólogo es natural del Carpio, Córdoba y residente en Mengíbar, Jaén Le advertimos que en el programa anterior pues dije que había que residen en Andújar pero me equivoqué, el donde reside es en Mengíbar Vaya esto por delante En España A los médicos naturistas no se les permite decir que son médicos hay que decir que son naturópatas Bueno, ese es el término digamos oficial pero yo lo considero usted un gran médico y como estamos en una democracia o se supone que estamos en una democracia pues yo lo llamo médico Pues no, no lo hagas porque te vas a meter en un problema Bueno, pues... tú di que soy naturópata, trofólogo Bueno, no te metes en títulos de médico porque los alópatas te caerán encima y te causarán un montón de problemas Bueno, pues para evitar problemas Tomás González Rodríguez, naturópata, trofólogo Trofólogo Es así correcto, ¿no? Es así correcto Es lo que la legislación española nos permite Bueno, pues dicho esto y decirles que un servidor de ustedes Manuel Santortín va a hacerle hoy esta segunda entrevista porque el otro día nos quedábamos media y Tomás tiene cosas muy interesantes que decir Y bueno, para entrar ya en materia díganos Tomás ¿Qué son las alergias y cómo se pueden evitar? Un tema muy candente sobre todo cuando llega la primavera, etc. Bueno, ¿qué son las alergias? ¿Qué son las alergias? ¿Y cómo se pueden evitar? Las alergias no son Primero Hay que puntuar Hay miles de alérgicos, ¿no? Hay miles de personas engañadas No existe ninguna enfermedad que se llame alergia Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el organismo del ser humano entra en una desmineralización profunda Entonces, le vienen todas las pestes encima Cáncer, alergias y todas las pestes habidas Y por haberle vienen encima ¿Qué son las alergias? Las alergias y las alergias no existen Lo que existe es una desmineralización del organismo humano Lo único que hay que hacer es remineralizar el organismo y se acabó el problema Pero, ¿por qué hay entonces tantísimas personas con desmineralización? Bien El ser humano está fuera de su pH natural El pH natural del ser humano es alcalino El pH que se le ha cambiado al ser humano es ácido Está muy dañino, ¿verdad? Es muy dañino Luego entonces de ahí te puede esperar cualquier barbaridad Porque de pasar de un pH alcalino a un pH ácido por la abusiva ingesta de embutidos hamburguesas pollos asados Y demás Y carne en general, ¿no? Y demás Y el pescado también puede producir acidez El pescado El pescado es una carne de agua Del mar Pero es carne Por lo tanto es pH ácido O sea, al final produce también ácido Claro Contribuye a cambiar el pH natural del ser humano a pH ácido Y entonces, claro Habría que cambiar el tipo de alimentación ¿No? Bien Lo dije en el programa anterior La gente normalmente están sometidos a un lavado de cerebro tan bien hecho y tan profundo que ellos creen ciertamente que son carnívoros y otros creen que son omnívoros Yo creía que eran omnívoros La verdad Pues ni carnívoros ni omnívoros por el hecho de que los animales carnívoros tienen un máximo de tubo digestivo de un metro y medio o dos metros según tamaño Los animales de pH alcalino son frugihervívoros y estos animales no caen nunca enfermos Tú no habrás visto nunca una vaca comerse un bocadillo de pollo asado Y además cuando pasó aquella de las vacas locas que le dieron en los piensos o ingestas de carne crearon una enfermedad terrible Aquella enfermedad famosa de las vacas locas Por supuesto pues eso es lo que le está pasando al ser humano hoy día Ahí quería yo llegar Al ser humano hoy día le está pasando exactamente igual Hay han prescrito o describido una cantidad enorme de enfermedades supuestas enfermedades que si esclerosis lateral múltiple que esclerosis no sé qué no sé cuánto todo es lo mismo todo viene por la misma causa Dejen de alimentar al ser humano equivocadamente como se hizo con las vacas locas Bien Y en cuanto a la bebida ¿Qué deberíamos de beber Tomás? Eso sí que es peliagudo Porque hay que ver en el mercado la cantidad de bebidas distintas que hay desde cerveza vino refresco o lácteo o lácteo pero ahí está mostrando un vaso de agua 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 y más agua y si es posible de origen mineral Bueno pero la gente ahora cuando llega estos veranos en el verano con estas calores se sienta en una terraza y se toma su cerveza fresquita ¿Qué daño le puede hacer? Peor para ellos No va usando la cerveza tomándose una cerveza Bien como dije en el anterior programa cada vaso de cerveza contiene un mínimo de 4 millones a 4 millones y medio de cristales de ácido úrico así es que la cerveza es muy buena es de urética pero también es muy mala O sea que a la artritis por ejemplo la perjudica ¿no? Pasa lo siguiente y es que el ácido úrico por sí solo engendra un un estándar de entre 34 a 37 dolencias esto es enfermedades 37 dolencias Sí el ácido úrico entonces ¿qué es lo que pasa? la gente se toma la cerveza que ¡uh! se rita bueno luego viene Paco con la rebaja luego vienen los cánceres viene la gota viene la ciática y otro sin fin de problemas No, pero un vasito de vino no muy grande las comidas tinto que se ha hecho sin química con elaboración natural eso dicen que es muy bueno para que hay antioxidante y también incluso anticancerígeno Sí es cierto es cierto porque la uva negra el ollejo de la uva negra una propiedad no buena y los granitos de la uva negra son anticancerígenos o sea que los granos como hace mucha gente que se está comiendo la uva y lo escupen no hay que escupir lo hay que hay que masticarlo y pasarlo para adentro ahora bien necesariamente el ser humano necesita del vino o de la cerveza esa es la antigua la más remota me imagino que se dominar la uva directamente ya está bien el alambique más perfecto de sobre la faz de la tierra lo lleva el ser humano dentro de sí el istentino delgado en el istentino delgado el ser humano genera la cantidad de alcohol que necesita su organismo así es que por encima de esa cantidad de alcohol que regenera el istentino delgado y de que alimentos lo extraen la misma uva que se come por ejemplo Manuel todos los alimentos llevan azúcares todos 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 los alimentos llevan azúcares naturales y también llevan sales naturales vale tanto las sales naturales como los azúcares naturales sirven para elaborar alcohol entonces pues ya el cuerpo se encarga con los seis metros que tenemos de el cuerpo se encarga de generar el alcohol que cada ser humano necesita todo lo que le echen por encima de ese alcohol es castigar el cuerpo con una sobredosis y ir en contra de la salud corpórea como con una sobredosis por supuesto que sí bueno pues seguimos y le pregunto ahora Tomás ¿qué relación tiene la mente y el cuerpo para gozar de una buena salud? ¿o qué relación debe tener mente y cuerpo para que tengamos buena salud? porque algunas personas creen que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro esa sí que es buena ¿qué relación tiene la mente y el cuerpo para gozar de una buena salud? primero si entendemos que el ser humano es de pH alcalino nos apartamos de todo tipo de alimento que conlleve a cambiar el pH alcalino por el ácido si hacemos esto entonces la relación cuerpo-mente funciona bien funciona bien porque encaja encaja ahora si el pH alcalino y el pH ácido se mezclan dentro del cuerpo humano pues va a tener el cuerpo muchos problemas y es verdad esto que he oído yo decir que las personas que por ejemplo hacen una mala alimentación también le puede producir en su carácter mucha irritabilidad eso lo sé decir si cierto el pH ácido provoca irritabilidad y provoca un sinfín de problemas mentalicios de ahí vienen los declarados locos esquizofrénicos es que muchas personas dicen no yo soy irritable porque es mi carácter no no que va que va que va que eso se puede modificar muchas veces ese carácter irritable y a veces es casi violento provocarán también muchas veces divorcio y separación entre matrimonio pues claro son inaguantables pues claro que sí claro que sí porque se hacen inaguantables el uno al otro o sea que si modificaran su tipo de alimentación quizás se podría dulcificar ese carácter tan violento agresivo que tienen sin lugar a dudas sin lugar a dudas cuando el pH alcalino domina sobre el ácido empiezan a desaparecer problemas cuando el pH ácido domina sobre el alcalino los problemas se multiplican se multiplican sí bueno y aquí tenemos otra pregunta que también es de Horda y ahora siguiente ¿en la enfermedad se debe calmar el síntoma o se debe buscar la causa que lo provoca? yo estoy totalmente en contra de los placebos porque la medicina química tiende mucho a calmar los síntomas muchos placebos yo estoy totalmente en contra de los placebos porque los placebos no curan nada pero hay que dejar a la persona que siga sufriendo el dolor pero le hace creer a la gente que ya está curada porque no le duele porque el dolor es un aviso del organismo ¿verdad? si el dolor es un aviso de que algo anda mal hay que averiguar cuál es ese algo y entonces ir a por el remedio pero en la medicina alópata se hace al revés se va a anular la causa del síntoma para que la sintomatología no moleste al supuesto paciente y no le duele no tenga un dolor ancefálico ni nervios hay que tenerlo sedados pero luego los pacientes dicen hay que ver qué médico más bueno que me duele un montón esto y ya no me duele ya no me duele vale el problema sigue ahí dentro lo que pasa es que a lo mejor entonces aquí le has traspasado el problema a otro organo de rama no no lo has traspasado a ningún sitio porque los calmantes y los placebos lo que hacen es anular las terminaciones nerviosas adormecerlas anularlas entonces cuando las terminaciones nerviosas están anuladas el individuo tiende a no sentir absolutamente nada se queda inocuo con lo cual le estamos anulando la defensa que tiene el organismo la defensa que sigue teniendo ahí el problema exactamente bueno pues seguimos Tomás cuál es el título verdadero en estos temas vegetariano o vegano ni vegetariano ni vegano naturista yo creía que las cosas eran muy parecidas vegetariano y vegano no 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 en qué se diferencia en un montón en tu casa os hice una comida natural naturista y por cierto muy buena la hemos apurado aunque mi mujer dijo bueno de hecho sal pero no 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 hay que sal no las sales naturales son las que tienen que primar bien esa es la comida natural por eso se llama naturista vale la 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 alimentación naturista tiene base científica porque eso es lo que estudiamos quiere decir que cubre las necesidades que tiene el organismo completas completas sin embargo en lo vegetariano dicen que tiene muchas carencias ¿no? ¿por qué? bien yo no quiero meterme en contra de los veganos ni de los vegetarianos porque suelen darse por muy ofendidos bueno ¿qué está expresando una opinión? el vegetariano no tiene base científica ¿ah no? no conocen las propiedades de las plantas medicinales y pretenden curarse con esas propiedades cosa que nunca consiguen ¿por qué? muy sencillo si utilizo las plantas a nivel de propiedades científicas de las mismas pero no las sé compatibilizar entonces estoy cometiendo un error muy grande porque hay plantas que van bien con otras pero hay plantas medicinales que no son compatibles con aquellas otras y ellos lo mezclan todo claro entonces incurren en la incompatibilidad ¿y en el tema de los veganos? el tema de los veganos prácticamente es lo mismo porque ¿qué diferencia sustancial hay entre vegetarianos y veganos? es que yo los veo casi iguales ¿no? no el vegano está más cerca del naturismo que el vegetariano ¿por qué? porque ellos procuran no mezclar por ejemplo las raíces como son la zanahoria en fin las raíces en sí no mezclar las raíces nunca con doble grano doble grano nunca ahora bien cuando ellos hacen una comida vegana procuran no meterle almidones que son los que verdaderamente dañan la salud humana los almidones entonces si hacen una comida donde va a intervenir la patata la patata si tiene almidón ¿no? por supuesto entonces ellos lo que hacen es añadirle más verduras más raíces más de todo con el fin de amortiguar el efecto de el almidón a ver un ejemplo si yo hago por ejemplo unas papas al horno le puedo también poner al horno una berenjena y alguna otra verdura o compatibilidad si yo hago unas papas al horno puedo ponerle perfectamente berenjena calabacín calabacín puedo ponerle perfectamente cualquier otro tipo de verdura lo que no tengo es que ponerle es otro tipo de albido y tampoco echarle aceite cuando una vez que se sirve en el plato con aceite crudo aceite crudo por supuesto esto es conocimiento precisamente yo por ejemplo hacía muchas veces las papas al horno y ya en el horno le echaba aceite a raíz de lo que usted me está diciendo ya sé que tengo que ponerla al horno con las verduras que desea y luego en el plato se le echa y está riquísimo que es lo que hicimos el otro día con el arroz riquísimo y además sano y nutre el organismo con todos los beneficios de los oligolegmentos todos los beneficios de vitaminas proteínas y en fin calcio y demás o sea que en esencia es que el vegetariano no compatibiliza los vegetales que toman mientras que el vegano si ha aprendido a distinguirlos en síntesis más o menos a grosso modo con sí con sa lo que han aprendido es apartarse todo lo posible de los almidones de los almidones que son una ventaja que tienen con los vegetarianos con los vegetarianos bueno como por ejemplo en el año 1830 el ingeniero Widelberg el molino de rodillos inventó el molino de rodillos para separar el molluelo el salvado y el almidón y ahí la gente tuvo la tan ansiada harina blanca bien el principio era la harina de los ricos de los pudientes y los pobres comían el pan negro esto es y siempre tenía más salud los pobres que comían pan negro que los ricos que tenían comían harina blanca bien desde entonces empezaron a conocerse las caries dentales las caries dentales la diabetes y otros problemas derivados de lo mismo si desde el año 1830 que sucedió esto hasta la fecha las autoridades sanitarias no han tenido tiempo de informar a gran público que cuanto más pan blanco coman más problemas tendrán y el nivel de la panadería el mismo trabajo tiene que hacer pan integral que pan blanco o sea no le da a un panadero no creo que le dé más trabajo hacer un pan integral para nada incluso el pan integral da menos faena que el pan blanco bueno seguimos además del cerdo y el uso que son omnívoros le pregunto realmente el ser humano o ha adquirido a través del tiempo también la propiedad de ser omnívoro eso es totalmente un riesgo por esto de la evolución que lleva mucho tiempo o ya comiendo también carne o pescado no se ha adaptado nuestro sistema digestivo en tantos siglos bueno yo tengo que decir que eso de la evolución quien lo crea yo he estado en la selva así en la amazónica en la amazónica he estado en la selva amazónica y aún estoy por encontrar por allá a un mono que esté transmutando en ser humano o un ser humano que esté transmutando el mono el mono sigue siendo tan mono como al principio y el ser humano sigue siendo tan ser humano como al principio aunque viva la selva aunque vivan la selva ahora aquel cuento de que te mide en el cráneo tiene un cráneo muy grande por lo tanto este pertenece a los del hombre de Edandertar bueno que pertenezca donde ellos quieran ponerlo pero toda la vida ha existido hombres y mujeres con un buen cráneo una buena cabeza una cabeza enorme y toda la vida han existido hombres y mujeres con la cabeza menuda más menuda así es que los los bulos de los mal llamados científicos esto es pseudocientíficos pues yo no me los paso o sea que de eso de que aunque comamos carne pescado embutidos que que sin pasarse que no nos va a hacer daño al final nos pasa alguna factura no una factura muy grande y porque la artritis lo rehúma la gota la asiática los diferentes cánceres el caso es que la generalidad de las personas que bueno mal la gota porque tiene mala suerte mal la gota pues tengo artritis porque tengo mala suerte porque no llevan la dieta mediterránea porque no llevan la dieta mediterránea quien se habrá inventado eso de la dieta mediterránea porque la verdad es que yo no encuentro base científica ninguna es todo una mentira tras otra mentira tienes que comer gambas tienes que comer langostino tienes que comer pescado de esta clase y pescado de la otra y tienes que comer carne de cerdo y tienes que comer carne de conejo y pollo y demás si esa es la dieta mediterránea yo no quiero ser mediterráneo no quiero ser